hola hola qué tal amigos cómo están mi nombre es alejandra m y bueno pues hoy vamos a hacer una prueba si una tinta genérica es igual o parecida a una tinta original en este caso yo tengo una impresora epson que vemos por acá ok y bueno de este otro lado tenemos el cartucho o la tinta original epson que viene empaquetada y bueno aquí está y viene también compré una genérica en este caso es magenta es esta que vemos por aquí algunas pruebas para ver si esta tinta es igual a esta tinta y si tiene las mismas características bueno para principiar pues la tinta original que vemos por aquí nos dice el nombre nos dice el color nos dice que es negro nos dice que es de indonesia ok fue fabricado en indonesia en la parte trasera también nos dice algunas características vamos a checarle por aquí tenemos las instrucciones ok y bueno dice que tenga que evitar contacto con la boca con los ojos y si tiene algún problema de estos pues que acuda con un médico viene totalmente sellada en su empaque plástico al vacío y bueno esta es la impresora la tinta original de epson y la que vemos por acá es la genérica la genérica pues viene sin ningún tipo de etiqueta solamente viene con la etiqueta de qué color es en este caso es magenta o rojo y bueno pues vamos a hacer algunas pruebas vamos a abrir esta esta la vamos a abrir la negra por aquí está ya la hemos abierto vamos a tratar de no moverla mucho porque crea burbujas en las tintas y luego nos es más difícil cuando la vamos a colocar dentro de nuestra impresora entonces bueno aquí está nuestra tinta con cuidado la vamos a sacar aquí está nuestra tinta es un poquito más pequeña que la genérica la genérica es mucho más barata pero contiene más esa es una de las desventajas que la original contiene menos y la genérica contiene más y es mucho más barata ahora aquí atrás tengo un pedazo de papel común y corriente papel higiénico tengo un papel un palo un palo que es de estos de los que utilizan para hacer diversas tareas y bueno vamos a abrir primeramente la genérica vamos a abrir primeramente la genérica bueno aquí ya están abiertas nuestras dos tintas en primera instancia vamos a ver la genérica se ve demasiado líquida me costó pues nada de trabajo abrirlo nada más venía con su taponcito y pues lo desenrollé y la original también se ve un poco líquida pero esta me costó más trabajo porque tenía un botón de seguridad este lo tuve que quitar de la parte de aquí y posteriormente este de aquí me costó un poquito de más trabajo abrirlo y bueno ahora sí vamos a hacer la prueba vamos a colocar la tinta original contra la tinta genérica ok de un lado del palito voy a colocar la tinta la tinta genérica voy a meterlo por aquí está ok y vamos a ver cómo se impregna en nuestro palito ok bueno como ves vamos a ver la prueba aquí sobre el papel vamos a ver cómo se impregna ok ok ahí estamos viendo esta es la tinta genérica ahora vamos a ver la tinta original epson ok ahora del otro lado voy a utilizarlo para la tinta original voy a meterlo ok ok ahí está y bueno como ves es muy parecido la sustancia es muy líquida ya se cayó un poquito por aquí en nuestro papel igual vamos a pasarlo sobre el papel y bueno quiero que notes la diferencia aunque son colores diferentes por ejemplo aquí el magenta se ve un poquito más diluido y el color negro se ve un poquito más obviamente oscuro igual es por el color ok pero la misma es la misma absorción del papel que tenemos por ejemplo la tinta negra se absorbió automáticamente nuestro papel y la tinta magenta de igual manera entonces bueno pues es cuestión de probar en nuestra impresora para ver cómo imprime cada una de ellas voy a colocar la tinta negra y voy a colocar la tinta genérica para ver en nuestra impresión cómo quedan nuestras hojas la tinta la tinta Gracias por ver el video.